Voy a seguir con más información amigos y amigas. Esta noticia es del 2019 pero es bien importante. Pandillero detenido por usurpar casas en la colonia Lázima se hacía pasar por pastor evangélico. El pandillero ha sido identificado únicamente como Kevin. Y de acuerdo con las autoridades había expulsado bajo amenazas de una de las viviendas de las colonias Lázima, la familia que habitaba. La Policía Nacional Civil PNC capturó el jueves a varias personas por usurpar viviendas en las colonias Lázima 2 y 3 de Ilopango. Uno de los capturados fue un pandillero del barrio 18 que se hacía pasar por pastor evangélico. El pandillero ha sido identificado únicamente como Kevin. Quien de acuerdo con las autoridades había expulsado bajo amenazas de una de las viviendas de las colonias Lázima, la familia que la habitaba. Fue detenido por usurpación luego que las autoridades comprobaran que este bajo amenazas expulsó a los propietarios de la vivienda. El delincuente no obstante pagaba energía eléctrica y agua indicó la PNC a través de un comunicado. De acuerdo con la policía el sujeto se hizo pasar en diferentes ocasiones por pastor evangélico para despistar a las autoridades pero fue capturado en medio del operativo Casa Segura. En Ilopango y fue puesto ante las autoridades judiciales para que responda por los crímenes cometidos. Mucho cuidado con estos pastores evangélicos aquí en El Salvador que al destaparles la camisa están cubiertos de tatuajes. Esto es mentira que estas personas son evangélicos. Se hacen pasar por pastores para extorsionar a la gente. Engañan a las personas para seguir delinquiendo con su pandilla y sus negocios ilegales. Aunque algunos si están bien entregados a su religión y creen en Dios y asisten a la iglesia. Este no fue el caso de este delincuente que capturaron usurpando una vivienda. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Os invito a que se suscriban a mi canal y le apreten a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba videos nuevos.